Buenas tardes, noches, queridos televidentes y televidentas de The Luguer Radio, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en estos 50 segundos de zarpazo de la perra y esta semana no me quiero saltar ni por un poquito un tema que hace días que vengo queriendo hablar, que es la libertad de prensa, la no libertad de prensa que tenemos en este país. Hace más de seis meses que hay un periodista español encarcelado en Polonia sin cargos, que es Pablo González, un freelance que trabajaba para la Sexta, para público. Desde que empezó la guerra de Ucrania tenemos censura en Europa, tenemos una censura que ni siquiera tiene en Estados Unidos de determinados canales rusos. La primera periodista que dio la noticia del asesinato de la chica de Irán también ha sido detenida y esta semana hemos visto ayer como ha sido dimitido el director de RTVE en sus propias palabras porque ya no podía asegurar ni un mínimo de pluralidad en los espacios de la televisión pública. Si no tenemos libertad de prensa, no tenemos libertad de nada porque no tenemos dónde informarnos y no tenemos ni siquiera cómo hacernos nuestra propia opinión porque sin información no hay una opinión veraz. Así que si en Europa no tenemos libertad de prensa ni libertad de pensamiento, ¿qué Europa estamos defendiendo? Empezamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video